¿Cómo estudié cocina en la Escuela de Osterería Hoffmann? Yo luego realicé algunos stages en Arzac, en Martín Berasatec y tal y cual. Empecé a trabajar en la cocina del Hotel Majestic y a la semana o a las dos semanas empecé a trabajar allá, ya tenía muy claro que quería ser cocinero. Me encanta el bocadillo de tortilla de la francesa con pan con tomate. Pues hoy en día la influencia es global, los medios de comunicación hacen que te lleguen inputs de todo el mundo, pero los que valen son los nuestros, los de la cocina de aquí. Te recomendaría McNofle, Eric Clapton, Sultas & Swing, se te pasa la resaca. Pues mi plato favorito varía y siempre es el último que cocinamos en el restaurante. La cocina de vanguardia y la cocina tradicional son complementarias, es decir, sin cocina de vanguardia no habría historia y sin tradición de vanguardia, es sentido común. Me vuelvo loco cocinando con Mago de Oz. La música celta me encanta. Me encanta pescar, me encanta el rugby y ver la tele. El vicio astronómico confesable es la mortadela, me encanta la mortadela. Importa poco quién se siente a la mesa, lo único que les pido es que tengan ganas de pasarlo bien y que vengan a construir la magia de los dos, de los cocineros y de los clientes.